Ay, pero ¿qué te toca? La Pamela, impresionante. Deberíamos haber partido hoy día con programas como de pijama, como Katy Barriga. ¡Al tiro, al tiro, amiga! No, no, no. ¡Pero espera! ¡Dale, dale! ¿Ustedes tienen el pijama así como Katy Barriga, como ese pijama? ¿Así duermen ustedes? Ese es un sostén, ese no un pijama. No, pero la parte de abajo es pijama. Por eso me llamó la atención que dijeran pijama, porque... Sí. Es como una... No, sí, es shortcito. Buen día. Buen día. Por eso que con esa foto uno queda con un buen, muy, muy buen día. Mañana deberíamos hacer un buen día así. Muy encantado el programa, sí. Buen día. Procido sin afán de... Yo sé que nos estamos recién conociendo, pero sin afán de ir mucho más allá. ¿Cómo duermes tú? ¿Dormes como Katy o es otra tu propuesta? ¿Vos querés venir a dormir en mi casa? Ay, pero... Sí, ¿por qué cuarta derivada? Esa es la cuarta derivada. Pero si eso no estaba en pauta, vos te estás yendo de la pauta. Yo estoy preguntando. Solamente estoy preguntando. ¿Así duermes? ¿Con sostén y con zapatos? Con zapatos, mentira. Espera. No. No, no. No toques. Es lo que nos vas a ayudar. Sí, es que duerme. Y con anteojo. Con anteojo y con zapatos. Así, porque primero leo... Para la lectura matinal. Sí. Claro. Pamela Díaz. No. Así. A ver. Amiga, ¿qué quiere estar? Tiene que no gastar también, tenéis lo tuyo. No es necesario. No. Yo soy una animadora, no puedo estar así. Menos mal. Amiga, la cintura. Oye, menos mal que hay una cosa. No, espera, ¿pueden volver a la foto anterior? No, por favor. ¿Qué te pasa a los cosas? No sea malo, dejame un poco a mí también. No, no, no. Es que, quiero saber... Ya, suficiente. ¿Esta foto te la sacaste en pelota? No, no está en pelota. ¿Y por qué está tapado acá? No, porque está así, no está en pelota. Jean-Philippe, cuidado, cuidado. No, 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 no. No, cuidado, no te pongas ahí, Jean-Philippe, que puedes... No muestra esa foto. ¿Sabes qué? Esta foto no es así, yo nunca mostré los pechos. ¿Cómo? ¿Por algo te pusieron eso? Hay un error en la matriz. Amiga, no mientas, la foto está así en pelota. Sí, pero yo no mostré las pechugas nunca. ¿Pero por qué está tapado en tiempo? Porque, mira, el pelo este me tapaba esto, así que no es necesario mostrar eso. Y esta mano está como para allá, pero estaba aquí. Ah, o sea... ¿Se movió? ¿Está todo fotoshopeado? Sí, pero nunca se me vio ni una pechuga. Yo creo que esa foto no salió, que es distinto. No, sí salió, pero no hasta ahora. Pero no es exactamente. ¿Para dónde era esto? ¿De qué año data esto? Hace como cuatro años. Ah, y el pelo lo tenías más largo ahí, Pamela, ¿eh? ¿Qué te pasa? No seas irrespetuoso, por favor. Ya, volvamos al tema central porque no estamos acá para hablar de nosotros. Ok, buen día.